7.56 de la mañana. Bueno, se dio un caso que, de alguna manera, me estoy riendo ya por lo loco que uno por así está acostumbrado a este tipo, no a este tipo de informaciones específicas, pero sí a que en Funes pasan cosas muy locas, es un lugar, y lo digo de mayor de los respetos, tengo muchos amigos que viven allí, pero 2x3 hay alguna de estas noticias así, rimbombantes y altisonantes. Ahora, nunca uno iba a pensar que iban a dejar sin asfaltar el frente de la casa de un candidato opositor, no entraban en análisis de nadie, así que bueno, nos estamos refiriendo a Juan Ignacio Rimini, que es candidato de Juntos por el Cambio, y que el intendente Rolvie de Santa Croce, esto se ve en las fotos, pavimentó toda la calle, salvo el pedazo que hace al frente de su vienda, una cosa muy particular. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Gracias, gracias por atendernos. A ver, es tragicómico esto, ¿no? ¿Cuándo sucedió? La verdad que esto supera a la ficción. Supera a la ficción, sí. Mirá, esto ha pasado ya hace más de 12 días, hace más de casi dos semanas, se empezó un plan de pavimentación de una cuadra o una calle con tres arterias, que quedan desde la ruta 9 hasta las vías, y se finalizó el viernes de la semana pasada, no, en la anterior, la pavimentación de las tres calles, quedando un margen de 30 metros de calzada, sin pavimentar, el cual yo esa noche o esa tarde, después de la pavimentación, tuve la posibilidad de pasar y hablar con el sereno, que me decía, mirá, el sábado vamos a terminar, no te preocupes, las máquinas están acá. Bueno, llamativamente, el lunes a la mañana se retiran todas las máquinas, y yo no vivo en ese domicilio, es una propiedad de mi familia, una cazona histórica comprada por mi abuelo hace más de 80 años, vi en mi mamá, mi hermana, su novio, y bueno, me desentendí del tema porque pensamos que la pavimentación estaba realizada. Una semana después, me entró en noción de que no habían terminado la pavimentación, y tratamos de averiguar, y no teníamos noticias ni información específica. Y bueno, esto saltó a los medios, el mismo periodismo fue el que reflotó esta cuestión, sinceramente nosotros no, yo actuaba de una forma preventiva, porque entendía que podía haber alguna demora en la pavimentación, pero uno empezó a dar cuenta que dentro del programa de pavimentación de la zona estaban las arterias todas pavimentadas, excepto el tramo que corresponde a los 30 metros de línea que corresponde a la casa de mi familia. Entonces, la verdad que me pareció un audito. Lamentablemente, no hay duda que esto es una chiquilinada, es un hecho infantil, y tiene carácter de revanchista, porque sinceramente no hay ninguna explicación, además que el intendente posteriormente salió a dar unas explicaciones en una radio local o regional, y sinceramente quedó totalmente expuesto al decir que va ahí en ese espacio no pavimentado a una obra hídrica, se está licitando, cosa que es sin audito, porque sinceramente la obra hídrica con boca de pozo, boca de tormenta, como se dice, en ese lugar es imposible que se haga. Ahora, Santa Croce no es la primera vez que salen los medios por cosas así, digamos, ajenas a la política, porque esto no tiene que ver con la política, pero ha salido en otras oportunidades a lo largo de los años. ¿Este es un estilo de gobierno, digamos, o es algo particular? ¿Es una modalidad de gobierno de Santa Croce, del peronismo allí en Funes? Es una idea, es un estilo de gobierno kirchnerista, Antonio, me parece que es eso, es refregar en la cara de opositores y vecinos que son los dueños del poder, que no hay diferencia entre Estado y gobierno, sin dudas, no hay otra forma. A ver, no hay ninguna explicación, ningún justificativo para no pavimentar 30 metros lineales de una arteria que es fundamental en la ciudad, y que no solamente perjudica a la familia Rimini, perjudica a los peatones, a los conductores, y se perjudica a la obra misma, Antonio, porque la realidad es que si esa obra no se termina, se va a terminar socavando el pavimento hecho por filtraciones de agua, eso lo he hablado con técnicos, con ingenieros, entonces me parece un hecho totalmente infantil, una forma muy común del kirchnerismo de mostrar dominancia, y que no contribuye a nada de la ciudad porque genera ruido, genera malestar, los vecinos plantean que la política está en otra cosa, y hay una realidad muy social y económica muy dura, por más que Funes tenga determinadas características, y me parece que el país está inmerso en eso. Bueno, ¿cómo está justamente la realidad de Funes? Hemos entrevistado a diferentes referentes del lugar, en su momento a Gonzalo Miranda Aguiar, a Marcelo Farré, diferentes partidos que hablaban de un incremento en las situaciones de violencia, bueno, en su momento se hizo conocida la noticia de que habían baleado la casa de familiares de D'Amico, en circunstancias de las elecciones en el club atlético New York's Boys, hubo una balacera en un bal muy concurrido, que también generó polémica, y además me dicen que esto tiene que ver con gente de Roldán y Funes, que se agarran los tiros, ¿qué es lo que está pasando? Ha adquirido otra imagen, Funes, dejó de ser quizás ese lugar apacible, que tenía que ver con el descanso, y digamos con un estilo más, si uno quiere, lacónico, sin noticias rimbombantes, era otro Funes, bueno, estamos en presencia de algo diferente. Sí, sí, Antonio, porque Funes está creciendo mucho y muy rápido, y es el planteo que constantemente le hacemos a Santa Croce, vemos un plan de pavimentación que es importante, pero no se está proyectando el futuro de la ciudad, teniendo en cuenta que tenemos en estos momentos 60.000 habitantes, y como en los desarrollos aprobados por él mismo, vamos a ir en menos de 10 años a 100.000, tiene una tasa de crecimiento exponencial, y también hay un derrame del delito de Rosario, eso sin duda, Funes está cambiando mucho, se están rompiendo fronteras, de alguna forma los límites naturales que antes había entre las ciudades se están degradando por el sentido del desarrollo urbano, algo lógico del crecimiento, y estamos viendo índices de delitos y hechos con mayor cotidianidad, porque realmente estas balaceras, a concesionarios, a particulares, enfrentamientos, no era algo que era común en la localidad. Y los números de arrebatos, hace dos o una semana atrás hubo un robo en una casa con un intento de violencia a un menor de edad, un fin de semana, realmente el delito está movilizándose del centro de Rosario a la localidad, y a nosotros nos tiene muy preocupados, porque está cambiando la forma en la cual impacta en Funes, y el Furense tiene otra realidad, o estuvo acostumbrado mucho tiempo, o toda la vida a otra realidad, y eso lo hace más vulnerable, esa es la realidad, nosotros solemos dejar la bicicleta afuera, solemos ir al kiosk y dejar la bicicleta sin atar, para darte pequeños detalles de cómo es la vida, porque vos conocés la ciudad, y realmente pega, pega porque también se vende de alguna forma, Funes es la mejor ciudad para vivir, es una ciudad calma, y realmente no es así. Lo que tenemos con mucha... Te interrumpo, Ignacio, y acá preguntamos siempre, claro, pero ¿es Funes hoy un lugar de blanqueo de dinero de narcotráfico? Porque en el caso de esta concesionaria, bueno, se hablaba de una cosa un tanto oscura, de la concesionaria valeada, quiero decir, ¿no? ¿Hoy por hoy se ha transformado en eso Funes? ¿Hay mucho nuevo rico relacionado al blanqueo del narcotráfico? Mirá, a eso no tengo la información para hacer una declaración contundente al respecto, yo realmente espero que actúe la justicia, espero que actúe el Ministerio de Seguridad, sería muy desatinado que pueda brindar esa información o ser taxativo con esa información, de acuerdo a lo que pasa en Funes. Lo que pasa en estos momentos en Funes es que hay un boom de desarrollo y de crecimiento y de muchísima gente que está migrando a Rosario, eso se nota muchísimo, no hay casas en alquiler, las casas en venta son muy pocas, sinceramente eso se ve y me parece que es un cambio de hábito de la pandemia. Después, si hay nidos de blanqueo de dinero, eso realmente no lo tengo bien en claro, pero sí es una característica muy propia de la zona y del departamento, eso lo han demostrado las últimas investigaciones y se viene demostrándose mucho, por ejemplo con los casos de los financistas que salían las últimas horas en medio. Claro. Finalmente, estás presto a competir en elecciones, pasaste el piso electoral, vas por Juntos por el Cambio, bueno, ¿qué podemos decir eso? ¿Tenés posibilidades de ingresar incluso al Consejo Deliberante de Funes? Mirá, Juntos por el Cambio hoy en día está en una posición bastante importante en la ciudad, está a tiro de meter los concejales, la elección está polarizada, Antonio, eso hay que decirlo con todas las letras, o gana el Frente de Todos o gana Juntos por el Cambio, de los tres concejales que renuevan, probablemente sean dos y uno para cada uno, dependiendo de qué pase el domingo, la expectativa es importante, hay un cansancio muy notorio de la sociedad y también en Funes de la realidad nacional, de la inseguridad provincial, de las faltas de respuestas de Alberto Fernández, tal vez la gestión local ha mejorado sus indicadores respecto a la vara tan baja que dejó Diego León Barreto y eso el vecino lo pondera, pero me parece que hay otra forma de hacer política, hay estas chiquilinadas como por ejemplo no pavimentar 30 metros de la casa de un opositor, son cosas que el vecino no quiere, me parece que el vecino Funes está presto a otros valores, a otra forma, a otro estilo de manejo de la cosa pública, hay comportamientos de patrón de estancia, hay comportamientos muy autoritarios por parte de las autoridades de Funes, que se llevan puesto a empleados municipales, a comerciantes, a empresarios, a vecinos, y realmente eso me parece que le juega muy en contra a la gestión, y nosotros queremos venir y venimos a hablar de otra cosa, a hacer otro estilo de política, tenemos una interna muy importante con el PRO, vos sabrás que nosotros hicimos un movimiento estratégico junto a Maximiliano Pujaro, veníamos del Frente Progresista, y nos la jugamos, nos arriesgamos en armar o participar juntos por el cambio, entendiendo que no hay un cambio en la realidad local, sino un cambio en la realidad nacional, y sin un cambio en la realidad provincial. Muchas gracias por el contacto Juan. Antonio, muchas gracias a vos, un abrazo grande.